Bienvenidos a todas a esta charla en vivo. Soy Romina Nicareta, especialista de comunicaciones del BID. Estamos acá para hablar sobre el desempeño y las prácticas de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe. Para hablar de este tema, tenemos dos especialistas del banco, Carlos Pimenta y María Verónica Cetrola, que fueron uno de los más de 20 especialistas que ayudaron en la preparación del libro Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe, una publicación en conjunto con la OCDE. A ustedes que nos están asistiendo, por favor, envíanos tus preguntas en la sección de comentarios de este post en Facebook. Carlos, Verónica, muchas gracias. Carlos, ¿podemos contar un poco sobre las principales conclusiones de esta publicación? Con gusto, Romina. Esta publicación incluye varios temas relacionados a una buena gestión pública en la región, tales como aspectos fiscales, su impacto en la inquietud, empleo público, la gestión del servicio civil en los países, la gestión presupuestaria, compras y contrataciones públicas, gobierno electrónico y digital, entre otros. Y con los números que recolectamos de los países, podemos comparar los países de América Latina y el Caribe con los países de la OCDE. Por ejemplo, el tamaño del Estado, medido como el gasto público en porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, sigue siendo mucho mayor en los países de la OCDE, alrededor del 40% del PIB, mientras que en los países de América Latina y el Caribe es alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta diferencia viene disminuyendo, o sea, viene subiendo también el gasto público en los países de América Latina y el Caribe. El primer capítulo del libro es dedicado a un análisis del impacto de la política fiscal en la equidad y la distribución del ingreso. Y esto es muy interesante percibir que en los países de la OCDE, la política fiscal es más redistributiva, o sea, medido por el índice de Gini, antes y después de los impuestos y beneficios, excluyendo la acción gubernamental, la concentración de la renta se reduce más en los países de la OCDE que en los países de América Latina. Entonces, podemos medir el impacto de los impuestos, ¿no?, y de cómo están ordenados en cada uno de estos dos grupos de países. En lo general, esta publicación trae indicadores comparables. Y esto que es muy importante porque es muy importante fomentar una cultura de evaluación de políticas públicas en la región con un uso más intensivo de mediciones, de evidencias, ¿no? Y esto sí contribuye a una gestión pública más eficiente, más eficaz en la región, que es una de las conclusiones que sí viene mejorando la gestión pública en la región, sin embargo, todavía hay muchos desafíos pendientes. Perfecto, muy interesante. María Verónica, ¿puedes nos contar un poco cómo los gobiernos, las universidades, el público en general puede utilizar esta publicación? Muchas gracias, Romina, por tu pregunta. Y siguiendo por la línea de Carlos, Panorama de las Administraciones Públicas para América Latina y el Caribe es una publicación que ofrece 45 indicadores internacionalmente comparables que en donde se puede, se compara la región de América Latina y el Caribe con los países OCDE. Esto es particularmente importante, primero para la academia, porque ayuda a que se mantenga informada de los indicadores más recientes de la administración pública. También es muy importante para los gobiernos para que sigan la huella de su propio desempeño y puedan medirlo a lo largo del tiempo. También es muy importante porque gracias a esto pueden formular nuevas políticas. Y para el público en general, que cada vez está más involucrado con sus gobiernos, desde gestionar un pasaporte hasta la provisión de servicios sociales como educación y salud. A ustedes que están asistiendo, por favor envíen tus preguntas en la sesión de comentarios y luego después de esta charla estaremos compartiendo con ustedes los enlaces para descargar la publicación y también para que ustedes conozcan el blog Recaudando Bienestar, que habla sobre temas de gestión fiscal. Carlos, quería volver un poco a la cuestión de gasto público de la región. ¿Cómo esto puede afectar el equilibrio de las cuentas públicas de nuestros países? Estabilidad macroeconómica es un tema muy delicado. Sí, sin duda. Muchas gracias, Romina. Bueno, podemos ver en la publicación, que usamos muchos datos del Fondo Monetario Internacional incluso, que entre el 2007 y el 2014 el gasto público creció más en los países de América Latina y el Caribe que en los países de la OCDE. Esto alrededor de 5%, o sea, 5 puntos percentuales del PIB creció el gasto público en América Latina en este periodo y en los países de la OCDE 2.5 puntos percentuales, o sea, la mitad. Lo que incluso posibilitó un acercamiento del tamaño del Estado en estos dos grupos de países. Ahora, es muy importante que este incremento en el gasto público necesario para reducir la desigualdad social y promover el desarrollo en la región ocurra de una forma responsable, con equilibrio, con sostenibilidad en el largo plazo. Y también con la calidad del gasto, no es solamente el tamaño del gasto, pero también la calidad del gasto con una mayor focalización del gasto social y un gasto que es fundamental también para el desarrollo. Por ejemplo, el gasto de inversión pública. En este periodo el gasto de inversión pública fue mayor en los países de la OCDE, 3.2% del PIB, comparado con los países de América Latina y el Caribe, 2.6%. Esto es en promedio. Claro que cada país tuvo un monto muy distinto de otro, pero sin duda en términos así agregados y promedio no es suficiente, o sea, una inversión pública baja como esta para promover el desarrollo y las inversiones en infraestructura, por ejemplo, necesarias para el incremento de la productividad en la región. También podemos ver en los gráficos de esta edición algunos números interesantes, como por ejemplo el gasto público per capita, o sea, cuánto que los países de cada región gastan al año por persona. Y claro, ahí en América Latina y el Caribe todavía es un gasto de alrededor de 5 mil dólares anuales por persona, per capita, mientras que en los países de la OCDE, países más desarrollados, es casi 17 mil dólares por persona al año, esto como gasto público. Entonces, por supuesto que estos números cambian mucho de un país hacia otro, y aquí estamos hablando de promedios, pero cuando vemos esto, ahí queda muy claro como que el desafío para América Latina y el Caribe es mucho mayor, o sea, hay que hacer más con menos. Muy interesante este tema. Y quería retomar un poco el tema que me comentó en la primera pregunta sobre la política fiscal y equidad. ¿Por qué América Latina y el Caribe no están aprovechando esta herramienta tan bien como la OCDE para reducir la inequidad? Bueno, muy buena pregunta. Esto es un conjunto de leyes, de reglas, de acciones, de gobierno, no es básicamente algo así que se cambia de un momento a otro, pero sí podemos percibir que hay una mayor dependencia de impuestos indirectos en los países de América Latina y el Caribe, como por ejemplo el IVA, el impuesto sobre el valor agregado, que incide sobre todos. Y en la OCDE hay más impuestos directos sobre la renta, la propiedad, el patrimonio, entonces pueden ser más progresivos, son más focalizados también. También en América Latina hay muchos beneficios fiscales que no son focalizados, por ejemplo el caso de energía, muchas veces no benefician tanto a los más pobres. Entonces, como resultado de esta política fiscal y tributaria, lo que podemos medir es que en América Latina y el Caribe el coeficiente de Gini, que mide la distribución de la renta en un país, baja aproximadamente 3% con la incidencia de los impuestos y beneficios, mientras que en los países de la OCDE baja 18%. O sea, entonces, con impuestos más progresivos, más focalización, en los países de la OCDE la política fiscal es más redistributiva. Claro que aquí, después de la acción gubernamental en salud, educación, que se separó en el análisis de los datos, ahí hay un impacto también grande en los países de América Latina y el Caribe, pero si vemos exclusivamente de la política fiscal y tributaria, interesante este dato de que sí hay un camino muy grande para avanzar en América Latina. Una buena oportunidad, que hay espacio, voluntad política también, yo creo. Verónica, una pregunta para ti. El libro también habla de manejo presupuestario. Me cuenta qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar en este tema. Pues, efectivamente, hay cosas que la región sí está haciendo bien. De hecho, tres cuartas partes de América Latina y el Caribe están incluyendo objetivos de política fiscal a mediano plazo, también perspectivas de gasto y de ingreso, supuestos macroeconómicos. Esto es particularmente importante en la gestión de un presupuesto. Y esto es muy parecido a prácticas de los países de la OCDE. La diferencia fundamental es que los países de la OCDE tienden a incluir mayor detalle en estos indicadores en el presupuesto. Sin embargo, como hemos mencionado, todavía queda una gran cantidad de retos para la región y una de ellas es mejor planificación. ¿Por qué planificación? Tenemos que planificar a mayor plazo. Por ejemplo, la clase media de la región se estima que crezca a lo largo del tiempo y esto va a hacer que demanden más servicios públicos. Entonces, todos los países tienen que estar preparados para eso. La mayoría de los países solo hacen planificaciones presupuestarias de hasta cinco años. Chile es una excepción que hace planificaciones de entre 11 y 30 años. En los países de la OCDE, hacer planificaciones de mayor plazo es muchísimo más común. De hecho, hay países, como es en Dinamarca, que hacen planificaciones presupuestarias de hasta dentro de 50 años. Entonces, se vienen muchos cambios y debemos estar preparados para ello. Muy interesante. A ustedes que acabaron de unirse a esa conversación, estamos hablando sobre la gestión pública en América Latina y el Caribe con los especialistas Carlos Pimenta y María Verónica Cetrola. Por favor, si quieren que contestemos preguntas, envíen sus preguntas en la sección de comentarios de este post en Facebook. Carlos, vamos a hablar un poco de gestión de recursos humanos en el sector público. No me cuenta cuáles son las principales conclusiones del libro. ¿Qué podemos depender sobre este tema? Muy bien. Yo creo que podemos afirmar que la contratación de personal basada en el mérito ha mejorado en América Latina y el Caribe en los últimos 10 años porque fueron fortalecidos muchos organismos, rectores de servicio civil. Hay nuevos portales web de empleo público. Hay más concursos públicos. Todavía sigue pendiente el desafío de desarrollar mejores sistemas de evaluación de personal. Los sistemas de evaluación todavía son muy formales, no tienen un efecto muy limitado realmente sobre el desempeño de los funcionarios públicos. Un dato interesante acá es también el tamaño, nuevamente, de lo que es el empleo público. En América Latina y el Caribe, el empleo público es alrededor del 12% del total de la fuerza laboral. O sea, que son los funcionarios públicos en relación al total de la fuerza laboral. Y mientras que en los países de la OCDE es casi el doble, es 22% de la fuerza laboral. Incluso países nórdicos de Europa pueden alcanzar 30 o 40% de la fuerza laboral, como en Dinamarca, Noruega. No quiero decir que hay un número óptimo. Esto no existe. O sea, cada país tiene su realidad. Y esto, no hay un número que sea recomendable como ideal para la participación del empleo público en la fuerza laboral de un país. Pero sí es importante poner mucha atención en este gasto con personal porque es uno de los mayores gastos en la gestión pública de estos países y hay que verificar cuáles son los resultados de este gasto. Entonces, cuál es el desempeño del personal en el servicio público y mantener, por supuesto, que el ingreso sea por concursos abiertos y transparentes. ¿Y cuál es el principal avance en la gestión de recursos humanos? Tuve un punto positivo, yo me recuerdo leyendo en la publicación, ¿no? Sin duda, es lo que mencioné al inicio, ¿no? En que hay más concursos públicos, más transparentes, y los organismos rectores de servicio civil, también algunos países crearon su servicio civil, sus organismos rectores en los últimos años, y otros estuvieron fortalecidos. Porque incluso, si vemos desde los años 30, 40, 50 en la región, cuando aparece más fuertemente el tema del servicio civil, la burocracia en la región, la cultura de estos organismos rectores siempre fue muy legalista, ¿no? De generación de una carrera, del tipo necesita solo paciencia de estar ahí muchos años, subir en la carrera. Pero esto cambió mucho en las últimas décadas. O sea, lo que se espera ahora son servicios públicos de calidad y los funcionarios públicos son esenciales en esto. O sea, necesitan tener un desempeño y una verificación de este desempeño y de los resultados de lo que producen. Y esto es lo que está pasando. O sea, tenemos cada vez más organismos rectores de servicio civil que dejan de ser puramente legalistas para poder también tener portales web, más tecnología, verificar la evaluación de desempeño de los funcionarios y hacer una gestión más moderna de todo lo que es el empleo público en los países. Muy interesante. Verónica, ¿podrían explicar un poco cómo los gobiernos pueden mejorar el diseño y la medición de sus políticas públicas y regulaciones? Primero que todo, todo gobierno... El impacto, ¿no? No solo decir el impacto, ¿no? Es importante porque queremos ser efectivos. Claro. Primero que todo, todos los gobiernos necesitan un marco regulatorio, un marco de leyes y normas para alcanzar sus objetivos, sus objetivos de gobierno. Y es muy importante medir qué tan eficiente, si estamos alcanzando esos objetivos, porque para eso está el gobierno. Y existen varias herramientas para esto. Una de las herramientas más populares entre los países de la OECD es el análisis de impacto regulatorio. Esto se usa para ver qué impacto han tenido las regulaciones o pueden tener las regulaciones, tanto en la economía, en el medio ambiente, en arreglos sociales. Esto es muy nuevo para la región. Muy pocos países han implantado esta herramienta, pero se espera que con el paso del tiempo cada vez más países lo hagan. Sin embargo, no es que no se mida nada en la región. Existen varios países que hacen análisis expost de las regulaciones. Y un ejemplo de esto, buen ejemplo, es Colombia, que hace un análisis obligatorio expost de todas las regulaciones que hacen tres años después. Y miden qué impacto tuvo, qué beneficios tuvo. Y de esta manera se pueden alterar o no y medir si esto está yendo con la línea de los objetivos de los gobiernos. Muy interesante. Carlos, ¿y cuál es la situación de la contratación pública en América Latina y el Caribe? Es un tema muy, hay mucha demanda por este tema, ¿no? Y hay muchos escándalos también, pero me cuenta un poco las conclusiones de este libro en relación a las compras públicas en la región. Sí, es un tema muy importante, incluso en términos económicos. O sea, las compras y contrataciones en América Latina y el Caribe ya alcanzan alrededor del 8% del PIB, o sea, más del 20% del gasto público. Y lo que se evalúa más en esta publicación son las compras electrónicas. Y ahí sí hubo avances muy significativos en la región. Todo lo que son los portales web, las subastas reversas electrónicas, los convenios marco, compras por catálogos. Este es un avance realmente muy grande. En los últimos 10, 20 años en la región se crearon organismos rectores de compras, que son como agencias que además de reglamentar esta área, también operan sistemas electrónicos que posibilitaron este gran avance en las compras y contrataciones públicas. Sin embargo, claro que en estas dos décadas hubo también todo el avance de la tecnología, de Internet, que también fue una de las cosas que contribuyó a esto. Y aquí es interesante que en algunos casos hay más avances en los países de América Latina y el Caribe en compras electrónicas que en los países de la OCDE. ¡Wow! Sí, y la gente no conoce esto, pero se puede verificar acá, porque las compras públicas tienen que ser eficientes, comprar barato también. Y aquí, por ejemplo, entre los países de América Latina, que tiene un portal de compras, que prácticamente todos, prácticamente todos tienen un portal de compras, dos tercios de estos países tienen una funcionalidad que pueden recibir las propuestas de los proveedores electrónicamente. O sea, 65% de los países de la región pueden recibir electrónicamente propuestas, ofertas de compras, mientras que en los países de la OCDE es el 28%. Igual, si hablamos de la subasta reversa electrónica que empezó en Brasil, ahora existen muchos países de la región que los proveedores van bajando los precios hasta que se llega a un precio como una subasta, y ahí se llega o alcanza un precio que es el menor, entonces se pueden hacer las compras. Esto ya hay más de la mitad de los países de la región de América Latina y el Caribe se hace subasta reversa electrónica, mientras que en los países de la OCDE solamente alrededor del 30% de los países tienen esta funcionalidad. Sin duda, todavía hay mucho que avanzar, porque aquí no estamos hablando de los grandes proyectos de infraestructura que mencionaste, que son más complejos, pero hay que reconocer los avances en el área de compras electrónicas, porque hay también una parte de compras públicas, y que si comparamos cómo era antes de Internet y de los organismos rectores, antes de haber estas funcionalidades, es un otro mundo. O sea, esto posibilitó en los países de América Latina y el Caribe un avance increíble en la forma que hacen estas compras. Incluso podemos ver también en la publicación algunas políticas públicas que empiezan a relacionarse con este tema, promoviendo el tema de género, mujeres que son dueñas de empresas que pueden vender al sector público, pequeñas y medianas empresas que antes no tenían cómo participar de este mercado de compras públicas. Ahora, como están todo más accesibles en los portales, hay más mecanismos, o sea, incluso en algunos países hay políticas específicas para promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas. Entonces, aquí es muy importante reconocer estos avances, incluso en algunos casos más avanzados que en los países de la OCDE. Buenas noticias. Ahora que me lleva al otro punto de la publicación, las principales tendencias de los gobiernos abiertos digitales y abiertos. Nos cuenta un poco, ¿cuáles son las principales conclusiones? Primero, han habido grandes avances, tanto en términos de gobierno digital y abiertos, y podemos empezar hablando un poco con gobierno digital. Tres cuartas partes, casi tres cuartas partes de los países, han desarrollado una estrategia de gobierno digital. ¿Qué significa esto? Esto significa que se están tratando de disminuir trámites en papel, estamos tratando de hacer las cosas de manera más eficiente, y esto se ha hecho en gran medida gracias al desarrollo de un portal nacional único en el Internet donde los ciudadanos pueden acceder para hacer diferentes tipos de trámites. Esto ha sido un gran avance porque se han logrado incorporar muchas tecnologías de información y comunicación, mejor conocidas como las TIC. Y también en términos de gobierno abierto, primero, ¿qué es un gobierno abierto? Un gobierno abierto es un gobierno más transparente, un gobierno que muestra su información. Si los ciudadanos quieren saber qué se están haciendo con los impuestos que ellos están pagando, el gobierno lo va a demostrar. Y un gobierno abierto tiende a promover e incorporar la participación de sus ciudadanos. Y esto es muy bueno porque más del 60% de los países de la región han desarrollado una estrategia de gobierno abierto para promover esto. Y esto, claro, va con la ayuda de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, porque al existir estos portales pueden mostrar todos sus datos, toda su información. Y de esta manera los ciudadanos se sienten mucho más cómodos y saben lo que sus gobiernos están haciendo. Gracias. Ahora estamos recibiendo preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es de Honduras, de Isaías Matute Arias. Él quería saber lo siguiente, ¿qué mensaje deja esta publicación hacia aquellas personas que aspiran a cargos públicos? No sé, Carlos, si quieres contestar a esta pregunta. Bueno, sí. Como usted también ya trabajó en el gobierno, entonces quizás. Así es, así es. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Isaías. Yo creo que debemos cada vez más tratar la política pública de una forma profesional. O sea, los sistemas políticos son muy importantes en las democracias, deben elegir las personas, pero también es importante el servicio civil, que son las personas que están ahí trabajando en su día a día. Es importante también los sistemas, los procesos. O sea, la gestión pública es todo un conjunto de actores y de procesos y que todos tienen que funcionar bien. Y sin duda aquí una lección muy importante de este libro es que debemos promover el diseño, la formulación, la implantación y la evaluación de políticas públicas de la forma más, digamos, científica posible. O sea, basado en evidencias, basado en indicadores, basado en referencias. Y no solamente, que es muy importante también, toda la necesidad y los movimientos políticos que hay, pero hay que sumarse todo, es un conjunto de varios actores. Entonces, Isaías, yo creo que publicaciones como esta son muy buenas, tanto para los ciudadanos mismos, los funcionarios públicos y también los políticos y los que ocupan los puestos de decisión, porque pueden ver cómo están avanzando cada uno de estos temas de la gestión pública. Pueden comparar con otros países, comparar su país, comparar con otras regiones como la OCDE. Y esto ayuda al momento de promover políticas públicas que sean realmente transparentes y efectivas. No sé, María Bruna, solo para complementar un poco con esa pregunta de Isaías, usted que habló en la parte más de planificación, de evaluación, ¿cree que la gestión pública de América Latina está se tornando cada vez más profesionalizada? ¿Se cree que, por ejemplo, esa generación que viene de gente que interesa, es una buena carrera para perseguir, para intentar trabajar en la administración pública? Por supuesto que sí, considero que, bueno, no considero, la evidencia muestra que a lo largo del tiempo los países han logrado planificarse mejor, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, y que la mejor manera de trabajar a los objetivos del gobierno es mediante la medición de lo que se ha hecho antes, que se ha logrado, que ha conseguido, que no. Si una política no funcionó, pues el gobierno sabe que esa política no la va a hacer. Y también se pueden tomar las lecciones aprendidas de otros países, que si bien no necesariamente van a aplicar completamente, pero se puede tener una idea de otras políticas que sí han sido desarrolladas con éxito en otros países. Gracias. Carlos, tengo una pregunta de Nicolás Novoa de Colombia y acerca de gasto público. Me pregunta, ¿qué ocurre cuando un estado reduce la capacidad de adquisición de su población y tiene como cultura gastar más de lo que gana? Bueno, creo que esto ya todos vimos en la región, ¿no? Son nuestros países y creo que aprendimos mucho. Si vemos toda la crisis de la deuda de los años 80, la hiperinflación, sin duda no vale la pena gastar más de lo que se recauda durante mucho tiempo, porque en algún momento se va a pagar. Tenía un amigo que era director general de presupuesto de un país muy importante, él siempre me decía, mira, la decisión que tomamos acá básicamente es si vamos a pagar ahora lo que debemos o si vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, porque no hay magia. La estabilidad fiscal macroeconómica es el pilar fundamental, primero, antes que nada. Claro que hay que también poder tener alguna flexibilidad. En los últimos años, en los países de América Latina y el Caribe, hubo un incremento del déficit público, porque también es contracíclico. Cuando hay una crisis, el gobierno incrementa el gasto también para poder disminuir el periodo de la crisis. Pero esto no puede ser como fue en la década de los 70, 80, una cultura general. Hay que siempre buscar hacer la acción gubernamental la más eficiente posible, hacer más con menos recursos, hacerla más eficiente, buscar una gestión pública cada vez más eficiente, y esto tiene que estar siempre con una base muy sólida de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, porque si no, no va a funcionar en el largo plazo. Otra pregunta, a la gente le encanta el sistema de gasto público. Esto viene también de Omar Gómez, él no identifica a su país. Él le pregunta, ¿cómo gestionar el gasto público para que no sea suntuoso, descontrolado, y sobre todo poco planeado? No sé si además en tu tema, María Verónica o Carlos, si ustedes quieren comentar un poco, yo creo que hay cosas interesantes acá. Yo creo que esto va por la misma línea de lo que hemos conversado, para evitar gastos descontrolados, para eso se tiene una planificación presupuestaria, que no da cabida a gastos que no se sabe de dónde vienen, ni por qué. Si todo está correctamente planeado, si todo pasa por el Congreso, todo es discutido previamente, se sabe cuánto va para dónde y para qué podemos evitar estos gastos descontrolados. Bueno, podría complementar que aquí, en los países de América Latina y el Caribe, en las últimas décadas, ha avanzado mucho estos grandes sistemas de gestión financiera pública. Entonces, lo primero es que es necesario tener los números, o sea, saber con claridad en qué se gastó, cuánto, por qué, y ahí a partir de esto, que sea accesible a la población. Entonces, hay que haber un control del gasto público en varios niveles, tanto a nivel del poder legislativo, con la aprobación del presupuesto, después su monitoreo, como también a nivel de la población. O sea, entonces es muy importante, cada vez más, la transparencia presupuestaria, que se pueda acceder a estos números en portales web, y que la sociedad civil pueda también manifestar sobre qué está pasando, dónde están gastando, y entender un poco también de esto del gasto público para poder cobrar, principalmente durante las elecciones. Entonces, los avances del gobierno abierto ayudan en ese sentido, ¿no, Verónica? Claro, porque se puede conocer, los ciudadanos conocen en dónde se está gastando y cómo se está gastando. Claro, también hay una excepción a estos gastos descontrolados, que podríamos llamar, porque existen también los presupuestos complementarios en casos de emergencia. Si hay, en caso de un desastre natural, el tema se lleva al Congreso y se saca un presupuesto complementario, que en principio no estaba completamente planificado, pero solo en casos de emergencia, no debería ser una práctica común para cualquier gasto corriente. Y ahora tengo una pregunta de Bolivia, de Pamela Ojeda. Entonces, yo creo que va más en sentido de la conclusión del libro. Entonces, ¿cuánto ha crecido la institucionalidad en América Latina de los gobiernos? Entonces, yo creo que va un poco en línea con la conclusión del estudio, pero si pudieran ayudar a contestar esta pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias, Pamela. Yo creo que no hay un número así que consolida todos estos avances. Aquí podemos ver en estos 45 indicadores cómo se ha avanzado en cada uno de estos temas para una mejor gestión pública, una mejor institucionalidad en el sector público. Pero podemos afirmar uno cuando ve así un vistazo, un panorama general, de que ha mejorado en la región. Yo diría que ha mejorado bastante. O sea, nosotros en las últimas dos décadas podemos decir que hay avances en 10, 20, 30% hasta más, dependiendo de cada sector, como mencionaba el de compras electrónicas, por ejemplo, o de servicio civil. Entonces, no podría decirte un número específico, pero podría decir que sí, estamos avanzando. Todavía falta mucho, hay muchos desafíos, pero América Latina y el Caribe viene avanzando hacia una gestión pública más eficiente y transparente. Y ahora la última pregunta, la pregunta de El Salvador, de Carlana Mancía de Flores. Es la pregunta, ¿qué rol juega la formación educativa para la preparación y un mejor desempeño del servicio público? Es que gestión de recursos humanos, ¿no? Bueno, es fundamental. Si queremos que el funcionario público tenga un buen desempeño, que queremos medir los resultados, cobrarle y que puedan incluso recibir de acuerdo a esto, a su desempeño, tienen que estar capacitados. Y esto, ahora, también se hacen buenos concursos públicos, si están con remuneraciones de mercado, entonces va a atraer gente con talento que va también poder ya ingresar al servicio público con una capacidad mayor de lo que fue en el pasado. Y esto sí podemos verificar. En muchos países, o sea, ha ingresado en el sector público cada vez más gente muy capaz, ¿no? Porque tiene buenas remuneraciones acorde al mercado. Y después, uno no puede nunca parar. En toda su vida uno tiene que estar siempre aprendiendo. Principalmente ahora, cuando vemos toda una revolución digital, ¿no? Toda una gran transformación que pasa todo el mundo, no solamente América Latina y el Caribe, sin duda los funcionarios públicos tienen todavía más que estar con una actualización mucho más frecuente, ¿no?, de sus capacidades. Y esto debe estar incluido en lo que son los sistemas de evaluación de su desempeño mismo. Y crear los incentivos, ¿no?, para que la gente estudie, ¿no? Y precisamente publicaciones como esta, Panorama de las Administraciones Públicas, muestra, ayuda a los servidores públicos ver cómo están gestionando, cuál es la posición de su país, cómo está evolucionando la región, qué medidas tienen que tomar para seguir adelante en cuanto a sus objetivos. Muchas gracias, María Verónica. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta charla en vivo. Les invito a descargar la publicación, Panorama de las Administraciones Públicas, y a visitar nuestro blog, Recaudando Bienestar. Estaremos compartiendo con ustedes los enlaces tanto para el blog como la publicación y la sección de comentarios de este post en Facebook. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.